¡No lo aborto! ¡Sí a la vida! Mi embrión vieron tus ojos y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¡Sí a la vida! ¡No lo aborto! ¡Sí a la vida! Como pastores, somos voz espiritual, moral y social de miles de cristianos evangélicos en la provincia de Duarte. Por lo cual, queremos dejar constancia de nuestra posición y rechazar toda iniciativa legislativa y posterior promulgación de las tres causales a los fines de facilitar esto legalmente el tema del aborto que actualmente cursa en la Cámara de Diputados. Creemos en la vida y posteriormente en la dignidad de todo ser humano que es protegido por el derecho natural y el derecho positivo y el derecho constitucionario. En nuestro país, nuestra Constitución lo establece en el artículo 37 muy claro cuando dice que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte y no puede establecerse, no puede pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Hay suficiente discusión científica de que el cigoto, el embrión y el feto ya tienen vida por lo cual, hace referencia al futuro del bebé durante su época prenatal. Señores, hasta la naturaleza pelea por sus polluelos. ¿Por qué nosotros no podemos pelear realmente por el embrión que está en el vientre de la madre? Hay suficiente discusión científica de que el cigoto, el embrión y el feto ya tienen vida por lo cual, hace referencia al futuro del bebé durante su época prenatal. Señores, hasta la naturaleza pelea por sus polluelos. ¿Por qué nosotros no podemos pelear realmente por el embrión que está en el vientre de la madre?